Después de que el profe nos intentara bajonear grosso con el índice de la construcción y el índice que acaba de dar... En mi caso no lo lograste, profe. No lo lograste. Estamos bien, te aviso. Te aviso que estamos bien. Me alegro mucho. Ha llegado el momento de ir por otros lugares para tratar de que nuestra vida sea un poquito más placentera, alejada de los números, profe. Alejada de los números. Hay otras cosas, además. Hay otras cosas en la vida. Mátenlas para la construcción, ¿sabes? No todos números, profe, en la vida. Mátenlas al mensajero, sigan así. No todos números. Andamos a comprar madera con 30... ¿Vos sabés los esfuerzos que está haciendo Sergio? Boludo. ¡Hola, la abortiva! ¿Vos sabés las cosas que está haciendo? Cagá de risa, está bien, cagá de risa. Está bien, perfecto. Agosto, ya estamos a metida de septiembre, ya está. Ya está, ya está, ya fue, ya fue. Vamos a hablar de algo que nos interesa y que nos hace bien. Ah, esto no te interesó. Está bien, listo, dale. No, esto no, recién no. La literatura sí. Por eso estamos con una amiga, escritora, autora de Los Chicos de Varsovia, y ahora acaba de publicar su nueva novela, que es Fantastic Land. Está con nosotros la escritora Ana Waksuk. Hola, Anita, ¿cómo te va? Hola, Diego, ¿cómo andás? Hola, chicos, chicas. Bienvenida. ¿Lo pronuncié bien? Porque obviamente... Waysuk. Waysuk. Siempre está bien. Waksuk, Waksuk es difícil. Es muy difícil. Es origen polaco. Valoraste el esfuerzo, ¿no? Sí, sí. ¿Lo valoraste el esfuerzo? Valoro, valoro mucho el esfuerzo siempre. Sí, 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 porque en la parte le puse énfasis, intenté, ¿viste? Claro, no, no, y además como si lo hubieras dicho todos los días, como así. Total, como Waksuk, tipo... Antes de que vos llegues, lo estuvo practicando fuera del aire. Pero en la forma correcta, si lo pronunciáramos en un correcto polaco, sería Waysuk. En realidad, si lo pronunciáramos en un argentino, sería Waysuk, y en Polonia sería Waysuk. Ah, Waysuk. O sea, básicamente, decilo como quieras. Waysuk. Waysuk, argentinizada. Ahí está. Ana, hablemos de Fantastic Lang, es una novela, ¿la podemos categorizar como no ficción, esta novela? Sí, bueno, yo junto a las dos cosas, creo que es una novela de no ficción, que es algo que una vez se lo robé a Javier Cercas, al escritor español, que habla mucho de eso para novelas donde él, o sea, hay un personaje que se llama Javier Cercas, digamos, o hay un narrador que se llama Javier Cercas. Entonces, me gusta esa mezcla, porque sí, la novela parte de hechos reales, pero no quiere decir que a mí me pasó todo eso, ni que, digamos, fue como un puntapié para poder construir una ficción, que a mí me resulta, porque yo vengo del periodismo, vengo también de la investigación, de la no ficción, entonces, no tengo tanta imaginación. Está muy bien. Una vez se lo escuchó a Javier Cercas, que decía, soy un escritor sin imaginación. Bueno, pero está bien eso, porque hay un componente de la realidad que para hacerlo interesante, uno tiene que tener cierta virtud literaria. Sí, no, no, sí. Porque todos vivimos cosas, a todos nos atraviesan cosas de la realidad y sin embargo no lo podemos llevar a una novela. No, además, lo que importa en realidad no es tu experiencia personal, porque la verdad que la vida privada de cada uno, mi vida no tiene ningún tipo de importancia para nadie, excepto que cuando lo de uno toca concierto universal, con cosas que le pasan a otro, o que podés, a través de tu experiencia, dar una voz para que otras personas se puedan sentir identificadas. Me parece que ese es el punto de contar una historia personal, no contar ahí lo que a mí me pasó. Claro. Porque estás yendo de, ay, si yo te contara mi vida. Ayer leí una nota de Natalia Moret, una escritora que me encanta, que habla de eso, cómo todo el mundo confunde escribir con estar alfabetizado. Y todo el mundo dice, si yo te tuviera que, si yo te, con mi vida te escribo un libro. No, no escribes un libro, es muy difícil escribir un libro. A mí se me ocurren cosas poquísimo, pocas cosas más aburridas que un libro sobre mi vida. Claro, por eso. Sería un embore tan grande, un desperdicio de papel además, de recursos, de tiempo. No, no, es confundible eso, estar alfabetizado con saber escribir. Claro, son dos cosas muy diferentes. Y a mí, bueno, a mí igual la realidad me pasó en ahí, o sea, libros maravillosos, no ficción o basados, o sea, bueno, de Truman Capote en adelante, ni hablar, ¿no? Es un género que a mí igual me interesa. El propio Sarcas. El propio Sarcas, claro. Ana, el libro está atravesado por un deseo, que es el deseo de la maternidad, pero también por una suerte de pasos previos donde la protagonista no tiene ese deseo, ¿no? Ese deseo todavía no le llegó. Sí, a mí me interesaba, bueno, esto empezó queriendo escribir sobre la maternidad, pero me di cuenta que estaba bueno ir para atrás primero porque hay un conflicto en el hecho de que la protagonista no puede quedar embarazada. Entonces ahí había un conflicto muy paradójicamente fértil para la literatura de dónde sacar una historia. Y me parecía interesante plantear el tema de cómo surge ese deseo, porque no todo el mundo siempre quiere tener, digamos, las personas que quieren tener hijos no siempre quizás quisieron tener hijos. Claro. Y cómo aparece ese deseo, bueno, era una historia que me parecía que era interesante contar porque además el deseo nunca viene como puro, ¿no? Siempre está mezclado con el mandato, con la edad, con qué hago, con quiero, no quiero, me dicen que tengo que tener un hijo, ¿viste? Como que los deseos, es difícil que sea un deseo así como sin mácula. No es rosa. No es rosa, pero no solo te digo con este deseo, con cualquier tipo de deseo humano está mezclado con un montón de, con el inconsciente, con la historia de cada uno, digamos, no es como un deseo tan puro como, tan simple como quiero ser madre o quiero ser padre. Siempre es un poco más complejo y me parecía interesante contar cómo nacía ese deseo y además porque la historia de la protagonista es como la primera vez en la historia de esa pareja que como que la realidad les da una piña en la cara y los baja un poco de ese estado un poco de enamoramiento a la vida real, ¿no? Bueno, pasemos, ¿cómo pasamos esto juntos? Claro, totalmente. Ahora pensaba que otra de las cuestiones que atraviesa el libro en relación a esto que vos decías de lo universal es lo de los tratamientos de fertilidad, ¿no? Sí. Que es algo que atraviesan muchas parejas. Muchas, sí. Es esa búsqueda. Muchísimos. Porque, por algún motivo, la mujer no queda embarazada, entonces están buscando distintos tratamientos. Sí, primero que cada vez hay más porque, bueno, cada vez la edad de búsqueda de un hijo cada vez se atrasa más porque, bueno, porque la sociedad evoluciona de esa manera. Y después por cosas que no sabemos y que quizás, no sé, dentro de 50 años nos digan que la antena de acá a la vuelta fue la que, viste, no sabemos. Sí. Y entonces es un tema que, de verdad, atraviesa. Y además por el propio desarrollo tecnológico, que también me parecía interesante eso plantear en el libro, ¿no? El tema de que vivimos en una sociedad técnica donde el desarrollo nos lleva a hacer cosas que quizás no nos paramos a pensar si solo porque se pueden hacer hay que hacerlas. Hay que hacerlas, claro. Es una pregunta ética esa también. Claro, eso me parecía. En muchos casos, ¿no? Totalmente. Eso es lo que me parecía reinteresante porque, y un poco el mecanismo de la industria de la reproducción asistida es como empujarte siempre a salir con un resultado de esa clínica, o sea, con un bebé. Y muchas veces no te da ningún tiempo para que vos pienses de verdad. Entonces, las protagonistas se enfrentan con, bueno, hace una abodonación, puede, no puede. O sea, como, bueno, hey, hey, paremos un poco, pensemos. Porque si no, de verdad, el sistema, yo sí pasé por tratamientos de fertilidad y te lleva un poco puesto el sistema. Y me parece que es como... ¿Cómo es esa experiencia de que te lleva puesto el sistema en la vida real, en tu experiencia? Y en mi experiencia es eso. Primero que es un, digamos, como todo sistema médico hegemónico, bueno, es muy difícil estar con una persona que, de verdad, tu caso le importe. Y es muy difícil porque vos no vas porque te quebraste un dedo. Necesitas un cierto acompañamiento que no es solo el que te curen, entre comillas, lo que te pasa. Primero eso, hay muchísima gente. Por suerte en Argentina tenemos la ley de fertilización asistida, con lo cual no es solo un privilegio de cierta clase social como en otros lados del mundo. Acá uno accede a tres tratamientos, es polémico también eso, pero accede a un cierto número de tratamientos de baja y alta complejidad, gratuitos. Pero bueno, eso implica que quizás tengas que estar meses, años atrás de eso. O no sé, o que a mí me ha pasado, no sé, que un médico a la semana no tuviera ni idea quién era yo, y tuvieran que explicarle todo de vuelta. Que me operaran de endometriosis y a la semana cuando me saquen los puntos no se acordaban de qué me habían operado. Y vos te sentís como encima, que sentís que estás de alguna manera fallado o fallada, porque se supone que es algo muy fácil concebir, no lo es. Te enfrentás con todas estas trabas del sistema y además eso, bueno, no saben qué pasa. Te mandan a hacer 50.000 estudios, son todos muy invasivos, sobre todo para el cuerpo de la mujer. Bueno, nada, es un camino como durísimo, es difícil quedar embarazada en un primer tratamiento de fertilidad, sea de baja o de alta complejidad. Entonces es un camino que en general lleva varios años, muchas frustraciones, poco acompañamiento empático de los médicos. Y bueno, y esto, digamos, en la protagonista en un momento le pasa que van a una clínica nueva y una médica que ni la conoce le dice, bueno, tendrías que ir a una abodonación. Pará, viste, no me conocés, viste. Es como mucho de golpe. Sí, sí, sí. Y es un tema que no está muy explorado tampoco desde la literatura. De hecho, yo no había leído nada al respecto, excepto hace un poquito un libro de Isabel Zapata, una mexicana que se llama Invitro, que vino a la FED, a la Feria de Editoriales Independientes, y también como que medio que fue escrito a la par que el mío, y nos sorprendíamos un poco porque, bueno, hablábamos de muchas cosas muy parecidas, pero ya el tema de la maternidad no está tan tratado, y el tema de los tratamientos de fertilidad menos, y realmente es un camino bastante solitario. Me escriben muchísimas chicas o mujeres escribiéndome como, uy, qué bueno, me sentí como muy identificada en ese camino. Y también el de la maternidad, porque la segunda parte habla ya de la crianza, ¿no? De la crianza, sí. Estamos hablando con Ana Huayzuk, así se pronuncia el apellido. Sí, muy bien, muy bien. Acerca de su última novela de reciente publicación, que es Fantastic Land. Vos empezaste a escribir este libro durante la pandemia. ¿Por qué en ese momento? ¿Qué se te cruzó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sentaste a escribir ahí? Creo que, bueno, yo tengo una hija de cinco años, en la pandemia tenía dos y pico, fue durísimo, fue durísimo. Con un deambulador. Pero en un punto me pareció que yo ya había tomado distancia suficiente de lo que a mí me había pasado con los tratamientos de fertilidad. Mi hija ya dejaba de ser de a poquito ese bebé tan demandante, por lo menos a nivel físico, y tenía muchas necesidades de empezar a escribir sobre la maternidad. Pero no sabía qué era lo que iba a hacer. Y cuando empecé me di cuenta que no era un ensayo, que tampoco en plena pandemia tampoco era tan fácil. Bueno, voy, entrevisto gente, voy a buscar libros. Era como complicado. Y ahí cuando estuve un poco trabada, hablé con Juan Forn, que en ese momento su taller lo da virtual, y me dijo, mira, yo ya no edito más cara a cara, porque me vuelvo loco, vuelvo loco a la otra persona. Pero venía al taller y lo charlábamos. Él, para tener a su hija, había pasado por tratamientos de fertilidad, le tocaba un poco el tema. Y él me ayudó como a transformarlo en una novela, como a volver un poco más loca a esa protagonista, a forzar un poco las cosas que de verdad habían pasado para poder ser un vehículo para contar, que la ficción fuese un vehículo para contar una historia, quizás que te llegara de una manera más potente que un ensayo. Yo no tengo hijos, pero siempre que veo amigos o gente que tiene hijos, la pregunta que me surge rápidamente es, ¿cómo hacen? Porque digo... No sabemos. Claro, no sabemos. No entiendo cómo... Seguramente lo entenderé el día que lo tenga que atravesar, pero al día de hoy me lo explican y todo, y no entiendo cómo hacen con el uso del tiempo. Bueno, es que yo creo que un poco... No, no, no lo puedo entender. Un poco la novela salió un poco de ahí, y esa me parece que, no sé, confirmarán o refutarán. Sí. Pero me parece que las experiencias humanas, creo que debe ser una de las más alejadas entre lo que uno se puede imaginar y lo que resulta siendo, ¿no? Hay como un abismo entre lo que uno se imagina. Porque está cargado del romanticismo, ¿no? También, también, también. Después te cuentas que tienen momentos románticos y el infierno. No, pero también me parecía interesante, porque es cierto lo que decís. Me interesaba plantear eso en la novela, de cómo la relación con los hijos también es una relación complicada y ambivalente. Así sean bebés. O sea, es una relación como cualquier relación humana, digamos. Ya empezamos a deconstruir el amor romántico, todavía nos falta un poco de construir el amor entre padres e hijos. Se puede caer mal tu bebé. Claro. Se puede caer mal tu bebé. Claro, sí, sí. No, hay que decir, de verdad, lo que es revolver. Tienen que nacer y tienen que darte razones para quererlo. Sí. Luego, está bien eso, está bien eso. Porque también está muy romantizado el tema del amor de un padre a un hijo y de una madre a un hijo, ni hablar. Y otra idea que es espectacular y es como, no te dan un manual para ser padre o madre, pero qué tranquilo, lo vas a sentir. Vos vas a saber qué hacer. ¡No! ¡Tengo idea! No vas a saber qué hacer. ¡Tengo idea! No, y por otro lado, vivimos en un mundo lleno de influencers, de crianza. Y entonces, o sea, de repente tenés pies descalzos y pies descalzos, no, que esto se hace, que esto no se hace, que boca arriba, que boca abajo, o sea. Dejalo llorar, no lo dejes llorar, sos un desalmado. Como, bueno, dale. No, que... Son todos pediatras también. Sí, todo el mundo es pediatra. Yo, el drama que le veo actualmente es eso, que en una sociedad de la información, saturada completamente de información, ahora vos tenés como 35.000 cosas distintas para saber qué hacer, pero a su vez son contradictorias entre sí. Entonces, estoy haciendo mal con información. Por un lado está bueno, porque de verdad hay información que, digamos, de verdad la niñez empieza a ocupar un lugar que hace 50 años no tenía, en términos de poner, si uno lo ve, los chicos vienen como con, viste, con mucha personalidad, que saben lo que quieren, que te cuestionan las cosas, que para mí está buenísimo. O sea, que eso está bueno, pero por el lado sí, te sentís un poco perdido, porque, digamos, lo que antes quedaba en un núcleo más familiar, porque uno se creaba con tíos y con abuelos y en casas gigantes, con un montón de gente, ahora estás en un departamento de dos por dos con un bebé de un mes y querés morir. Claro. Es el pensamiento más frecuente. El infierno ya no te parece una tan mala idea. No, claro, claro. Hay algo que está, que está también como muy fuera del radar y que es difícil decirlo, pero el tiempo deja de ser tuyo. Vos ya no sos dueño de tu tiempo. Claro. Tu tiempo lo repartís entre tus hijos y tu trabajo. Claro. Y por ahí tenés algún minuto libre para leer antes de dormir o ver una serie, una sitcom, porque tienes que ir cortita. Ya está, no hay más. Es eso. No te queda más tiempo. Sí, sí, sí. Pero, eh, y eso es cierto. Pero leíte a Martín Fierro, ya cagaste. No, no, Martín Fierro, no. Nada. Digo, pero más allá de eso, también es complejo eso y sobre todo ahora donde ese tiempo que es escaso también está sobreinterpelado, sobreinterpelado por el laburo, que es 24 horas, las tecnologías, que es 24 horas, el teléfono, que es 24 horas y los pibes, que es 24 horas. Sí, sí, es cierto. Por eso, bueno, pero igual me parece una experiencia tan increíble porque, bueno, también está todo lo maravilloso de ver como ser espectador de la vida, un bebé va cambiando de mes a mes. Ah, no, sí, es fascinante. Absolutamente. Y entonces me parecía interesante para la ficción poder meterme en esos dos mundos y también, bueno, hablar, ¿no? Vos decías sobre todo las madres, las culpas que se cargan las madres, las cargas mentales que todavía tienen las madres, el tema de los cuidados que recién se está empezando a hablar. Claro, bueno, vos hablás mucho de una red de contención que es súper necesaria. Sí, sí. O sea, si no es muy difícil. Sí, sí, es muy difícil, digamos. Y eso, ¿no? Y uno también cuando tiene hijos empieza a ver esto de que, bueno, es un tema particular pero necesita una red también social, o sea, que los chicos sean bienvenidos en lugares, que puedas tener facilidades en tu trabajo con tus licencias, que se pueda armar una, si tenés una pareja, un cierto acuerdo en cómo criar y en cuánto tiempo, porque si no te come mucho la cabeza. Y me parecía que eso, para la ficción, todos esos conflictos que aparecen día a día, en la previa, en la previa, por eso ese Fantastic Plan es medio como una utopía, ¿no? Como cuando uno romantiza su pasado y deja, digamos, nunca fue tan bueno como lo recordás ni va a ser tan bueno como uno imagina. Siempre esos momentos se escapan bastante, me parecía que eso era como muy fértil para hablar de una ficción, todo eso. Estamos hablando con Ana Huayzuk, que es la autora, es escritora, de este libro, esta novela de no ficción llamada Fantastic Land. ¿Bera, querés hacer alguna pregunta? ¿Esta novela puede interpretar a personas que hayan decidido no maternar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, una de las primeras, se la di a leer a, yo tengo 48 años, se la di a leer a chicas de 30, que no tenían hijos, porque también me parecía que sí era interesante. Y bueno, fue Tamara Tenenbaum, fue una de las que me hizo el blur de tapa, y que le había interesado por eso, porque es una pregunta que, por más que deseas que no, te la van a cuestionar igual. Claro. Entonces, digamos, la protagonista, como tampoco tiene ese deseo de maternar primero, me parece que está bueno como para pensar, me parece que te puede interpelar igual por eso, porque a los hombres, no porque virtualmente podrían ser padres hasta cuando quieran, pero nosotros tenemos una edad biológica, entonces si vos no te haces la pregunta, te la van a hacer, y todavía, no te digo que está mal visto, pero te miran un poquito raro, ¿o no? Claro, no, bueno. ¿Qué pasó? Todavía no tenés ganas. Claro, viste, Dios mío. Bueno, te va a picar el lichito. Bueno, pero es que son matrices literalmente prehistóricas, o sea, desde que se descubrió en las sociedades cazadoras-recolectoras que las mujeres tenían cierto poder de reproducción, es una idea como muy machacante de muchos siglos, por eso digo que los deseos nunca son puros, siempre están como enredados con los mandatos o con lo que se espera, sobre todo a las mujeres, que hagamos o no hagamos. Te voy a interpelar, Verita. Ay, lo quiero leer. Vos me contás. Es Ana Guayzuk, el libro se llama Fantastic Land, y, bueno, por supuesto, lo recomendamos y esperemos que les guste y que los interpele como lo va a interpelar a Vera. Yeah. Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Anita, gracias por haber venido. Un placer hablar con vos como siempre. Igualmente. Otro libro muy recomendable que tiene Anita es Los chicos de Varsovia. Así que también pueden recurrir a él. Vaya primero por este. Claro, este habla de la descendencia, el otro de los ancestros. Claro. Son dos puntas de una misma historia familiar, quizás. Ahí está, mirá. No podría haber dicho mejor. Ahí está, no podría haber dicho mejor. Gracias, Diego. Por favor, un placer. Ana Guayzuk con nosotros acerca de Fantastic Land. Tenemos que entregar a los ganadores y ya nos tenemos que despedir. Quédate con nosotros, Anita, ya que estamos. Son dos minutos. Son dos minutos. Real. Me quedo, me quedo. Tiene que ir rápido a cuidar. No, no, no. Se me termina el acuerdo con el... No, no, fue el... Está con la liñera. Ah, perfecto. Excelente. Eh, de...